El Valle es del Moos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es del Moos. El 31 de agosto está previsto que se entregue el primer tramo entre el CAI de Menga hasta la carrera 36 de la ampliación a doble calzada en la antigua vía Cali-Yumbo. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Valle del Cauca, la obra ha avanzado en un 70%. Esta obra se encuentra ya en el proceso final de ejecución, es una obra que está prevista para que la primera parte, que es la gran mayoría de la obra, se termine antes del 31 de agosto del presente año y nos quedarían faltando 400 metros del costado occidental que hacen parte de un proceso de explotación que se terminó de ejecutar el 31 de mayo del presente año. La permanencia de algunos postes sobre la vía preocupa a los habitantes del sector, sin embargo el secretario es enfático en afirmar que ya están en proceso de ser retirados. Y lo que estamos aclarando es precisamente que esos postes no van a caer en primer lugar ahí, están debidamente señalizados para evitar cualquier situación en el tema de movilidad que se pueda presentar y como se manifestó en los dos próximos cortes que se hagan, se levantarán estos postes, se trasladan las líneas secas o redes de alta tensión. Por su parte, el ingeniero Diego Lozada, director de la obra del consorcio EISAM 2017, explicó que existen unos protocolos que hay que seguir con las empresas municipales de Cali para mover estas redes. Lo primero que se tiene que tener es un diseño probado por EMCALI, el cual ya se tiene. Basado en este diseño se programan lo que se conoce como maniobras y se establece qué cantidad de postes o qué actividades se van a ejecutar. La gobernación pide paciencia a los ciudadanos mientras se ejecuta la obra que agilizará la movilidad entre los dos municipios. Una comisión de la gobernación del Valle se desplazó hasta el municipio de Restrepo en el centro del departamento para verificar el estado de salud y la atención brindada a la menor de ocho años de edad, quien al parecer fue abusada sexualmente por su padrastro. Mandé una comisión para que vaya y los visite a ver si, dependiendo de la situación que ellos tengan, ver cómo los pasamos para otro lado, para otra parte y lograr que ellos tengan mejores condiciones de vida. Logramos ver que tanto el hospital como la comisaría de familia activaron la ruta efectivamente, la fiscalía también está haciendo un trabajo impecable, la policía también brindó el acompañamiento requerido. Estamos a la espera de la investigación, estamos a la espera de que los entes judiciales logren hacer justicia. La menor de ocho años se encuentra bajo protección de las autoridades, mientras se adelantan las investigaciones que den con la captura del hombre señalado. Al tiempo, el gobierno departamental hace un llamado a los padres de familia para que presten mayor atención a sus hijos. Fue en el mes de octubre del año 2016, cuando la comunidad del corregimiento Primavera en Bolívar, en un conversatorio del gobierno departamental, solicitó un medio de transporte para los estudiantes de la sede educativa. Estamos solicitando un bus escolar, ya que tenemos un bus en muy malas condiciones. En su momento, la mandataria seccional se comprometió a gestionar recursos para comprar un vehículo. Bueno, pues yo doy la mitad y la alcaldesa que es la mitad. Hoy, meses después, ella cumplió. Lo importante es que le sirva a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, para que puedan venir a estudiar. Esto es una forma de uno poder incentivar que los niños tienen que estar estudiando. Ese es el trabajo que ellos tienen que tener. Es el bus de la educación. Permitirá a 40 niños de la localidad ir a la institución educativa. El tiempo que demoraban en caminar extensos kilómetros, ahora se hará en minutos y en mejores condiciones. Muy feliz porque ya tenemos algo mejor en que viajar y transportarnos con más seguridad. Le doy muchas gracias a la gobernadora porque en realidad nos hacía falta un bus. Muy bonito, o sea, se siente muchísimo la diferencia. El bus está muy bonito y además ya es mejor el viaje para el colegio. El costo del automotor fue de 218 millones de pesos. Hasta la mandataria seccional se subió al bus que desde ahora mejorará la calidad de vida de estos niños y adolescentes. La educación, uno de los pilares del gobierno de Dilian Francisca Toro. Feliz con la grata visita de la gobernadora y ante todo con su compromiso, la voluntad que tiene para los bolivarenses, para la comunidad educativa de primavera que celebra hoy la entrega de este gran aporte para la permanencia educativa de nuestros jóvenes. El bus último modelo fue entregado en un acto cultural, ofrecido por los estudiantes que, agradecidos por tan digno regalo, aprovecharon el momento para mostrar también su talento. Dando continuidad a los operativos en contra del contrabando y la adulteración de licor en el departamento y que afectan las rentas y la salud en el Valle del Cauca, 29 establecimientos donde se expende licor fueron cerrados el pasado fin de semana por el Grupo Operativo de la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle. Se han hecho un proceso de cierres inmediatos con la Policía Comunitaria, en compañía con la Policía Fiscal y Aduanera, que ha sido un respaldo irrestricto todo el tiempo con la Unidad de Rentas para realizar todo este proceso. En el transcurso del 2018, más de 200 establecimientos comerciales han sido cerrados en todo el departamento por venta de licor adulterado o de contrabando. Al corte 31 de julio hemos realizado 216 cierres a establecimientos en 24 municipios de los 42 del departamento del Valle. Ha tenido una incidencia especial en el municipio de Cali que es, pues digamos, en área del más grande. El Grupo Operativo de la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle del Cauca ya se encuentra listo para realizar los operativos en las diferentes festividades de los municipios del departamento, las cuales se desarrollarán en el segundo semestre del año. Es importante empezar ya con todas las estrategias especiales que se deben desarrollar para las festividades decembrinas, para la Feria de Cali y demás festividades importantes en todos los municipios del Valle. Desde la Unidad de Rentas se reiteró el llamado a los consumidores para que hagan el debido control al momento de comprar y consumir bebidas alcohólicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!